El exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, César Sánchez, se tiene cálculos en los riñones y persiste la infección que se le ha complicado con la inflamación de los testículos, así lo informó el director médico del Centro Médico Dominicano, donde se encuentra ingresado desde el pasado domingo. Claudia Rodríguez nos cuenta además que las visitas están restringidas y de la declaración que hacen las autoridades de la clínica en torno a la esposa de Sánchez, quien labora en ese centro. El doctor José Rafael Arias detalló que el imputado en el caso Odebrecht presenta una infección en las vías urinarias y que continúa orinando sangre y hasta el momento ha expulsado dos piedras. Agregó que la decisión de la de alta César Sánchez será tomada por los médicos que le atienden. El ingeniero César Sánchez tiene cólico nefrítico, entiende a hacer dolor abdominal severo por la presencia de piedras en las vías urinarias. Está orinando con sangre, hay hematuria en su orina y el proceso se ha complicado ahora con una orquiepidivitis, que es inflamación de los testículos como parte del proceso. La de alta la firmarán nuestros jurólogos que lo están tratando. En el momento que ellos consideren que debe ser egresado, entonces le daremos la alta médica ya con su problema resuelto. El director médico del Centro Médico Dominicano sobre la esposa de Sánchez, Luisa Obando, admitió que la gastroenteróloga labora desde hace muchos años en ese lugar. La doctora Luisa Obando, Obando con V, no con G, como se han publicado, tiene 25 años ininterrumpidos entrando a esta clínica entre 7 y 7 de la mañana a trabajar. Ella es gastroenteróloga igual que yo, es mi compañera de trabajo. Ella no está participando de este proceso como médico, sino como esposa del ingeniero César Sánchez. El ex-administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, a quien le fue dictado tres meses de prisión preventiva, tiene las visitas restringidas a requerimiento del infectólogo que le atiende. Así lo informaron algunos dirigentes políticos que acudieron a visitarlo. Y vine a ver cómo sería su salud. Los médicos dicen que está estable, pero está en evaluación. Hay que esperar a ver realmente cómo evoluciona. Yo pienso que gracias a Dios todo va a salir bien, pero hay que esperar. Está en una sala, en una habitación. Sí, está en una habitación normal. Las restricciones son momentáneas, la restricción de la visita es momentánea, le comunicaron. Sí, sí, que son momentáneas. Me dijeron que hoy en la mañana no iba a recibir visitas, pero que no es que es permanente, sino que por hoy parece que le están haciendo alguna evaluación a los médicos. Él tiene visitas restringidas porque parece que la situación no ha ido mejorando como uno esperaba. Y yo lo que he venido a dejarle, mi mejor deseo, que ojalá la salud se recomponga. Más temprano acudió a la clínica la directora de Najayo, Jenny Olga Fernández, para supervisar el estado del imputado. Claudia Rodríguez, NCDN.